Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en K-World. Estamos de regreso, pero esta vez no traigo todo sobre dramas asiáticos. Hoy les traigo una serie en Noruega con numerosos remakes. Estamos hablando de Scam. Scam es una serie en Noruega que se estrenó en 2015 con cuatro temporadas. La última en 2017 fue transmitida. Ha tenido numerosos remakes como Scam Francia, Scam Italia, Scam Austin, Scam España, Scam Países Bajos, Monerland, Scam Bélgica y pues la verdad que son muchísimos los remakes que ha tenido. La palabra Scam fue elegida por los protagonistas de la serie para ser el título de la serie. Y esta palabra se traduce al español como vergüenza. Así que tiene algo que ver con lo que se trata la serie. La serie cuenta con cuatro diferentes temporadas centrada en cuatro distintas personas. Y además el formato de la serie no es el típico que cada semana, un día determinado, nos muestran un capítulo. Para esta serie se creó una plataforma o una página de internet en donde a cierta hora, a cierto día, si el personaje estaba haciendo algo como enviando un mensaje de texto el sábado a las 5 de la mañana. Pues el sábado a las 5 de la mañana se subía ese pequeño clip. Dependía mucho del tiempo que duraran los clips, el tiempo que iba a durar el episodio. Podía durar 20 minutos, podía durar 40 minutos, podía durar 35 minutos. Eso fue una estrategia que nos mantuvo pegados a la pantalla porque necesitábamos saber qué iba a pasar al día siguiente. Lo que sucedía al final de la semana era que todos esos clips eran juntados para hacer el capítulo entero. La serie de por sí toca temas bastante fuertes para los adolescentes como los trastornos alimenticios, las relaciones tóxicas que se pueden llegar a tener entre amigos y parejas, las relaciones sexuales que se llevan entre los adolescentes, cómo puede o no puede afectarnos nuestro grupo de amigos, algunas temas de feminismo, algunas temas de amor propio, igualmente toca temas de alcoholismo de padres. Fue muy sonado el tema que tocó la temporada 3 de esta serie que fue la homosexualidad y el abierto apoyo que se le dio a la comunidad LGBT. Fue muy importante porque la temporada 3 de Scam es la temporada más conocida para el mundo, por el completo apoyo que se le dio a las personas que obviamente pertenecen a la comunidad LGBT. También nos muestran personajes demasiado fuertes como lo es Nora, uno de los personajes principales y el personaje principal de la temporada 2. Y nos muestran personajes como muy centrados en la vida, como es Sana, que es el personaje principal de la temporada 4. Una chica que es musulmana, es de la religión islámica. También nos muestra la islamofobia, cómo afecta a las personas, el estar mal informadas, el no tener el concepto real o concreto de algo. Y cómo puede afectar, sobre todo a los adolescentes, que es al público que va dirigido esta serie. Como les comentaba, he tenido muchísimos remakes y el que más me gusta personalmente es Scam del Gita. Me encantaron los personajes, me encantó cómo lo trabajaron. También me encanta Scam Francia, porque es la más fiel a Scam original, Scam Europa, tal cual es lo mismo, obviamente, con diferentes actores. Y algunas cosas que han cambiado también son Scam España, que giró completamente la historia de los personajes. Cambió enteramente a otros y nos dio otros personajes y otra historia que contar. La temporada 1 se centra en Eva, una adolescente de 16 años y en la relación que tiene con su novio, que no es tan buena. Ella siente que necesita tener un novio para ser alguien y su grupo de amigas, el que hace cuando llega a la escuela, pues le hace entender que no. Que no necesitas tener a alguien a tu lado para ser o no ser. La temporada 2 nos muestra el amor entre dos personas completamente puestas. Y aquí entra un cliché grandísimo, que es el amor entre el fuckboy, el chico malo, el chico popular de la escuela y la chica nueva. En este caso son Willem y Nora en los personajes originales. Y nos muestra a una joven muy centrada, a una joven que sabe lo que quiere, a una joven conocedora de sus derechos y cualidades como mujer. Y también nos muestra el cambio que puede tener una persona cuando desea tener ese cambio. Y si no, pues nunca se va a dar. La temporada 3, como les comentaba también, fue una temporada dedicada a una pareja LGBT. Fue enteramente dedicada a Isaac, que es el personaje principal de esta serie. Y de esta temporada fue muy bonita, tocó temas muy sensibles para algunas personas. Y es la más conocida de la serie. La temporada 4 nos trae como protagonista a Sana en su personaje principal, Skambruegan. Con diferentes nombres alrededor de los remakes. Y ella es una chica de origen musulmán, que practica la religión islámica. Y también nos muestra que a pesar de que está desarrollada en un país de primer mundo, las ideologías de las personas no siempre son respetadas. Que la mala información que se llega a tener por una u otra cosa, puede llegar a generar conflictos en las personas. Toca temas fuertes para los adolescentes, de una manera bastante mordaz, que nos da a entender que no importa que sean adolescentes, tenemos que hacerles entender que hay cosas buenas y malas en esta vida. Pero también tiene un poco de amor en esta serie. Nos muestran los primeros amores de algunos de los personajes. Nos muestran el crecimiento de otros personajes. Y en la temporada 4, en el capítulo final, nos muestran pequeños clips de todos los personajes que no tuvieron su temporada. Y nos muestran cómo la vida es para ellos después de salir de la escuela y después de estar con sus amigos. Es una serie que realmente recomiendo mucho. Pero desgraciadamente, al ser una serie europea, no tenemos tanto acceso a ella. Yo la vi en una plataforma que se llama Amino. Allí encontré los links y la pude ver completa. Voy a dejarles ahí abajo el link de la página en donde yo la vi, para ver si ustedes la encuentran. Solo recuerden que al estar utilizando este tipo de links, corremos el riesgo de que no exista ya la página, que ya no existan los videos cuando nosotros los busquemos. Porque las personas o los dueños de los derechos de autor bajan los videos. Espero que les guste el video. Espero que me comenten cuál es su temporada favorita, cuál es su remake favorito, cuál es su personaje favorito. De una vez les comento que mi personaje favorito es Khaist y Nora, porque me encantan cómo son. Sana es una chica muy centrada y también me encanta su forma de empezar. Y creo que toda la serie en general te da un gran mensaje y nos da una gran enseñanza como adolescentes. Espero que les haya gustado. Espero que no se molesten porque no es un drama asiático. Y que me dejen en comentarios qué les parece. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos pronto en un video más. Bye, bye.